El momento te sorprende mi presencia Perdón te pido por mi existencia Es que mi pobre corazón solo en ti piensa Y quiere verte en la clemencia Cuando tú vas por la calle muy sonriente Es un martirio que mi alma siente Y tú alegre conversando con la gente Y yo sufriendo por no tenerte Cuando te miro platicando con otro hombre Me pongo triste, tú no te escondes Será mejor que ya me olvide de tu nombre Que ha sido en vano mis ilusiones Música Música Cuando tú vas por la calle muy sonriente Es un martirio que mi alma siente Y tú alegre conversando con la gente Y yo sufriendo por no tenerte Música 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 Música